Está muy alto, ¿no creen que tiene la misma estatura que Hanamichi? ¿Será alumno de primer grado como nosotros? ¿Qué tal te fue en el examen de matemáticas? Muy bien, ¿y a ti? A mí, pues... No lo creo, muchachos, ese pobre diablo es un engreído. ¿Se encuentra, Sakuragi? ¿Qué es lo que quieren? No se preocupen, no vamos a demorarnos mucho. Sakuragi, ya sabes a qué venimos. Te esperamos en la terraza de la escuela y ni se te ocurra huir. ¿Quién diablos eres tú? ¿A quién le estás diciendo que huya? No, no, ya se enfadó. Ustedes saben cómo se pone cuando se enfada, así que mejor váyanse. ¡Cállate, grandísimo animal! ¡Nadie te pidió tu opinión! ¡Voy a matarte! No estoy hablando con la basura. Estoy hablando con el profesor, así que cállate. ¿Qué? ¿A quién le estás diciendo basura, eh, imbécil? ¿Cómo estás, Yoja y Mito? Veo que vienes con muchos ánimos de aprobar este año. Te felicito. ¡No, no, no, no! Un momento, jóvenes. Si no se comportan, serán expulsados de este plantel. ¡Sakuragi! Está bien. Mito, quiero que traigas a ese tonto a la terraza. Con mucho gusto pelearé con los dos. Te recomiendo que reúnas a varios compañeros tuyos. No importa que solo sean basura como tú. ¡No! 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 Tonto, tonto, no saben con quién se venden. ¡Canalla, no huyas! ¡No huyas! ¿Quién es este sujeto? Oye, mocoso, este lugar no es para dormir. ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Anda, lárgate de aquí, muchacho! ¡Levántate! ¡No estés perdiendo el tiempo! Pero mira nada más cómo has crecido, muchacho. ¿Fuiste tú quien me pateó? ¡Oye, quién diablos eres tú! Soy Kaede Rucagua. Voy en primer grado en el Salón 10 y no perdonaré a los individuos que me molesten mientras duermo. Cuando Hanamichi Sakuragi ya era popular en la preparatoria, un joven misterioso había aparecido antes.